Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy los invito a que nos acompañen a este recorrido que tuvimos por el nuevo y recién inaugurado Tren Interurbano. Para los que no son de México o que pertenecen a otra parte del país o incluso a otra parte, los meto en contexto. Este tren que estamos presenciando en este momento, pues es un proyecto ya de hace años, el cual ahorita ha concluido su primera etapa. Estamos a escasos dos días que se inauguró, entonces esta es la primera etapa y en esta primera etapa comprende solamente cuatro estaciones y es básicamente lo que es el Valle de Toluca. Este tren lo que pretende es construirse hasta la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues es la capital de México y en esta zona estamos a una hora de distancia de la Ciudad de México. Lo que se pretende, pues es obviamente el traslado que sea mucho mejor y más efectivo y con menos tiempo de duración. En sí, eso es lo que se va a hacer con este tren. Ahorita estamos en la primera etapa y es por eso que quisimos venir a conocer este tren. De manera inicial, en la primera etapa que yo les comento, comprende, digamos, la terminal inicial que es en el municipio de Sinacantepec. Después hay una estación en el municipio de Toluca, que es la estación Pino Suárez, posteriormente la estación de Metepec. Después la estación de Lerma, que es la última estación. Este tren la verdad es que yo siento que sí va a beneficiar a muchísimas familias porque en la última estación de esta primera etapa que corresponde a Lerma, pues esa zona es una zona industrial, entonces ahí hay muchísimas fábricas y hay mucha gente que va a trabajar a esa zona. En transporte público, autobús o camión, pues hay veces que el recorrido sí es bastante largo, hay veces que hasta una hora, hora y media de distancia y de tiempo que uno tiene que poner para poder llegar hasta el municipio de Lerma, dependiendo, porque pues ustedes saben que las rutas, pues siempre hay que estar haciendo paradas y todo ese tipo de cosas, entonces pues la gente sí se tarda un poquito en llegar a esta zona. Entonces yo creo que sí va a beneficiar a todos los trabajadores que van a esa zona para poder aminorar el tiempo de llegada y también pues igual de regreso para sus casas. Aquí ustedes están viendo que ya llegó un tren y este ya viene de Lerma, aquí bajó bastantita gente, yo pensé que no iba a estar tan saturado, pero pues sí, sí, sí está saturado, de hecho ahí al fondo se alcanzan a ver un poquito pues igual personas de pie. Y después de Lerma, esta sería digamos que la siguiente estación, de allá para acá sería la primera y al revés sería la tercera. Entonces aquí pues ya bajaron estas personitas y de este lado pues ya estamos esperando que viene el que nosotros vamos a abordar, que es el que va dirección a Lerma. Ahora les acabo de mencionar que esta sería la tercera estación y nosotros iríamos a la cuarta y última estación. Entonces aquí estamos esperando para poder abordar. Muchos de las personas que visitaron aquí lo que es el tren pues sí, estaban muy emocionadas, todo mundo tomando videos, tomando fotos, porque pues sí es una novedad para la zona donde vivimos porque no teníamos un transporte de este tipo. Y miren qué bonito está, la verdad está muy bonito, están con los colores patrios, verde, blanco y rojo, está muy bien. Lo que aquí yo siento que sí falló un poquito es la forma o la logística para salir, o sea las personitas que van a salir y las personitas que vamos a entrar. Como que aquí al menos no se ve mucha gente y como que sí permitieron la salida y la entrada de las personas. A pesar de que no se veía muchísima gente es que sí nos tocó parados porque ya no había asientos disponibles. A pesar de eso pues está un poquito digamos despejado porque más adelante ustedes van a ver que sí está un poco más engorroso por toda la gente que hay. Pero bueno, de inicio pues yo creo que es una buena experiencia, yo les comentaba que este es el segundo día que tienen operaciones este tren. El primer día fue un día pues feriado, entonces pues no sé si hubo mucha gente o no, pero este segundo día yo leí en las noticias o vi en las noticias más bien que rompió el récord de afluencia de gente porque no esperaban tanta gente, estaba abarrotado. Voy a ver si por ahí encuentro la notita para ponérselas de que superó hasta el 300% de la capacidad que esperaban para este fin de semana. La verdad es que yo creo que sí nos esperaban, pero pues al ser la novedad, pues muchos quisieron venir a conocer el tren y sobre todo que estos días pues va a ser gratuito, yo creo que pues quisieron aprovechar y sobre todo porque está nuevo, está en perfectas condiciones y pues está bien. Y sobre todo pues por vivir la experiencia de pues subirse a un trencito de estos, es muy parecido a lo que es el metro de la Ciudad de México, pues yo creo que es casi casi lo mismo, o bueno no sé ustedes si me van a dejar mentir, pero pues yo así lo sentí. Lo que sí pues el mobiliario pues es nuevo. Aquí están unas tomas de lo que fue el recorrido, aquí se los puse en cámara lenta porque si no pues sí es bastantito. Nos hicimos 8 minutos desde la estación de Metepec hasta la estación de Lerma. Normalmente yo creo que serían unos 20 minutos aproximadamente si es que van en camión o 15, más o menos, por ahí así. Yo creo que reduce un poquito la mitad de traslado en este tren a mi punto de vista. Y yo creo que pues está bien y por 15 pesos yo creo que la verdad es que está súper bien. Por acá ya descendimos del tren y esa parte ya no se las grabé porque como que toda la gente se juntó y como que se me hacía difícil tomar el celular con las manitas, entonces pues ya mejor aquí me esperé a que ya se bajara un poquito la gente. Nosotros quisimos abordar de regreso el tren como normalmente sería, pero pues las personas que estaban ahí nos indicaron que teníamos que salir por completo de la estación para volver a ingresar, así como que de cero, ¿no? Como si no hubiéramos entrado. Y aquí pues ustedes están observando toda la gente que acaba de salir del tren, pues sí es bastantita. Aquí yo sí siento, como les comentaba al principio, como hubo muchísima afluencia de gente, pues sí les faltó como organización para saber qué onda o no supieron qué hacer con tanta gente, pues no, no se lo esperaban, perdón, no se lo esperaban. Entonces, pues bueno, aquí sí nos dijeron que nos saliéramos y ya dijimos, ah, bueno, pues nada más nos salimos y volvemos a entrar, ¿no? No pasa nada. Pero ya nosotros al ver la parte de fuera, toda la gente que había era una multitud. No sé cuántos trenes ya estaban ahí esperando, bueno, no trenes, sino la gente que había bajado del tren. Era muchísima gente. Había un alboroto horrible. La gente no sabía como que por dónde ir. Les decían indicaciones. Había gente que no respetaba las indicaciones. Igual no había como que señalamientos por lo mismo que yo digo que no esperaban tanta gente. Entonces, pues sí, fue un completo caos. Tuvimos que ir hasta el final, al final, al final de la estación para volvernos a formar. Y vean toda esa gente que se ve ahí esperando nuevamente volver para ingresar a la estación. Es muchísima. Aquí ya no les fui grabando tanto de lo que estuvimos esperando, pero pues le dimos prácticamente dos vueltas a la estación de toda la gente que estaba formada. Porque tanto de un lado como del otro había gente. Entonces, pues no nos tocó más que esperar hasta que, pues, pudiéramos igual volver a acceder a lo que es el tren. Yo creo que sí es una buena experiencia. Yo, pues, igual se los recomiendo si vienen por acá al Valle de Toluca. Está muy bien. Sin embargo, yo creo que sí como ciudadanos o como usuarios de este transporte, pues debemos de respetar las normas que indican. Asimismo, pues yo creo que también lo que son las autoridades, pues deberían de poner igual más señalamientos. Porque de verdad que es un caos. Aquí nosotros ya estamos esperando nuevamente para abordar el tren de regreso. Pero de verdad que no había un control. No había nada de control. Nos sacamos muchísimo de onda porque toda la gente se montonaba. No sabíamos a dónde estaban las puertas para ingresar. O yo creo que sí debería de haber una marca donde diga que aquí va a ser la puerta para entrada. Porque está como que todo mal ahí. Ahí sí yo le doy un punto en contra. Porque todo mundo se aventaba horrible. Yo quiero pensar que también fue porque hubo muchísima gente ese día. Pero no quiero imaginar ya un día normal común de trabajo donde estén todas las personas queriendo abordar o queriendo descender y que se haga el caos. Aquí como ustedes ven al final, pues sí los bajaron de un lado. Pero ya más adelante está la entrada y la salida y de verdad que es imposible. Al menos esa es la parte que a nosotros nos tocó queriendo pues ya volver a subir. Aquí lo que es el tren primero desciende la gente. Luego se adelanta un poquito y ya vuelve a subir a la gente. Pero está súper raro. Aparte, como yo les decía, no hay una marca donde indique que ahí va a estar la puerta del trencito. Entonces, pues todo mundo se aventaba horrible por querer subir. Y donde pensaban que iba a abrir, bueno, donde iba a estar la puerta, pues no. Resulta que se recorrió uno o dos metros y no saben, no saben. Había muchísimas personas de la tercera edad ahí aventando a la gente. Bueno, no las personas de la tercera edad aventando a la gente, perdón, sino todo mundo aventándose contra todos. Y pues sí, ¿no? El temor de que pues lastimaran a las personas de la tercera edad. Muchos íbamos con niños también. Entonces, pues sí me resultó peligroso. Yo creo que el punto ahí en contra que le pondría pues nada más es eso. Que coloquen bien la señalización de dónde va a ser la entrada ya directamente al vagón. Porque si no, es un caos horrible. Miren, por ahí ya nosotros nos metimos nuevamente al vagón y en color marrón aparecen las estaciones que por el momento están disponibles. Entonces, pues esperemos que pronto pronto se habiliten y ya terminen de construir lo que resta para llegar más pronto a la Ciudad de México. Por aquí ustedes están observando toda la gente que se quedó afuera porque pues obvio ya no ocupó y aún así nosotros íbamos de pie, íbamos así completamente atascados de gente. Entonces, pues sí, yo ahí sí le pongo un tache porque no hubo una buena logística para los que descendían y querían volver a ingresar. Era un completo caos. Aquí pues ya de regreso nuevamente a nosotros pues no quisimos ir más allá de otra estación porque pues sí vimos un desorden total, pero pues al menos ya nos tocó vivir esa experiencia. Yo espero que al menos las autoridades pues sí pongan un poquito de más atención en esta parte que yo les comento de la parte de abordaje para que no se junte toda la gente y se haga un caos. De hecho, me imaginé mucho el metro de la Ciudad de México en hora pico. Los que vivieron allá o los que han ido a la Ciudad de México y han tomado el metro en hora pico van a saber de qué les hablo. Es un caos para entrar y para salir del metro. Así me lo imaginé, tal cual de verdad. Entonces, pues yo espero que sí pongan más atención en este asunto, nuestras autoridades para que exista un orden. Y también nosotros como ciudadanos pues respetar, respetar los lugares, los turnos y pues así mejor para que también no haya accidentes por ahí. Y como yo les decía, pues acá ya de regreso nuevamente a la estación donde nosotros abordamos. Y pues prácticamente esto fue toda nuestra experiencia que vivimos y se las quisimos compartir porque pues creo que es algo padre, pero pues también ahí yo expongo mis puntos de vista como se los acabo de mencionar, esperando que pues pronto esto, este servicio mejore, que no esté así tan, tan saturado. Y pues sobre todo que es un servicio que va a estar a disposición obviamente de los ciudadanos. Y esperemos que pues lo sepan cuidar y que sirva muy, muy bien. Y que pronto, pronto abran lo que es la segunda etapa o etapa final para la Ciudad de México. Yo las voy a dejar ya por aquí con este último, último recorrido que les decía que ya es este, pues de regreso nosotros a donde lo tomamos. Espero que les haya gustado este pequeño video. Es un poquito diferente a lo que yo les he publicado, pero pues quise compartirles esta experiencia que por el momento es este, al menos novedad aquí en la zona donde vivo. Gracias por llegar hasta el final. Espero sus comentarios. Ustedes qué opinan al respecto de pues todo lo que el gobierno hace para pues la movilidad de sus ciudadanos. Espero sus comentarios en la cajita y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye. Chau.